Vamos a seguir con un vídeo, lo suave, grabado en directo de su canción Palabras para Julia, ha traído su último LP Víspera de Todos los Santos y que la letra es de un poema de Miguel Hernández. Era del Rojo Español, ellos son gallegos y actuaron recientemente en la peineta en Madrid. Que se tirase con la rama, que se tiraste en vida sola, tal vez que no, no me nací, no me nací. Entonces siempre acuérdate, que no pienso, pensé en mí, pensé en mí. ¿Cómo lo pienso? La vida es de ella y ya verás, como a pesar de los pesares de tus amigos, de tus amigos, de tus amigos. Como tú soy una mujer, así como algo de uno en uno, yo como pueblo y no soy nada, de los soldados. Entonces siempre acuérdate, que no soy nada, de los soldados. Entonces siempre acuérdate, que no escribí, que no soy nada, de los soldados. ¿Cómo va tu reson? Todos esperan que resistan, que en esa vida tu alegría, que a veces empujen tu canción. Nunca te crees ni te apartes Junto al camino nunca digas No puedo más, aquí me quedo Y aquí me quedo ¡Ey! ¡Entonces! ¡Ey! ¡Como ahora sí! La vida es bella y ya verás Como a pesar de los pesares Dentras amigos, dentro del amor Dentras amigos No sé decir que nada más Pero tú debes contrarme Que hoy estoy solo en el camino ¡Ey! 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 ¡Entonces! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como ahora pienso en vosotros! Ahora presentamos un disco